Francisco Orrego, la derecha ante la nueva constitución lo que ha hecho es defender en forma acérrima las AFP y emplea algunos argumentos, es importante para el ahorro nacional, es importante porque existe profundidad del mercado de capitales, lo hemos escuchado mucho, eso ante los retiros, es importante para el ahorro nacional, o sea, argumentos macroeconómicos y estamos hablando de pensiones. No me interesan las AFP, me interesan los trabajadores. No, 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 están defendiendo, Francisco déjeme terminar la pregunta, están defendiendo las AFP, porque los han defendido siempre, no quieren cambiar el sistema, y emplean argumentos macroeconómicos y estamos hablando de pensiones, ¿qué les pasa? Sí, lo queremos cambiar, y creo que tenemos que ser muy claros con la gente que nos está viendo acá, a nosotros lo que nos interesa de fondo es que ustedes sigan siendo los propietarios del ahorro, del esfuerzo de toda su vida, a mí me da lo mismo si se lo administra la AFP 1, la AFP 2, la AFP 3, o cualquier organización o agrupación con o sin fines de lucro, me interesa que ustedes sigan siendo dueños de esos fondos, las AFP no son temas, si tenemos que cambiarlas por otros, las cambiamos, pero lo que tenemos que defender es su propiedad. Francisco, han defendido las AFP y de hecho, las AFP lo que hacen es invertir la plata en las grandes empresas, contribuyendo a la concentración económica del país. Así es, la AFP lo que hacen es restabilizar los fondos. Por ejemplo, en los bancos, el primer banco en el que invierten es el Banco de Chile, el grupo Luxi, el grupo más grande del país. Yo creo que la pregunta hay que enfocarla desde la perspectiva de quién es mejor para ustedes, que los fondos estén estancados en un fondo administrado por el Estado, un fondo común donde no van a ser propietarios, o que los fondos estén rentabilizando en distintos instrumentos financieros, que pueden ser empresas, que pueden ser instrumentos de valores, pero que generen más ingresos. Por eso cuando usted revisa su cartola, ve que dos de cada tres pesos son rentabilizados. Si el Estado administra, eso, amigos, no pasa. Bernardo, hablemos de la rentabilidad de la AFP, que han sido enormes durante muchos años. Bueno, rentabilidad en torno al 22%, 25,39% si se toma un promedio entre 2006 y 2015. Entre 1991 y 2015, una cifra que supera en 66% lo que obtuvo la banca. Estamos hablando de pensiones. Esto no es una fábrica de zapatos, esto no es una fábrica de cecinas, pensiones. No es esto inmoral. No, pero, a ver, aquí estamos juzgando si el texto de la Constitución está bien hecho o no está bien hecho. No, 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 estamos jugando dos textos. No, no, no. El que viene y el que está. Ustedes están por mantener lo que está. No, 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 yo estoy por una nueva Constitución, por una mejor. Esta Constitución que está proponiendo la Convención tiene el defecto que no garantiza... Pero lo que se va a votar es una cosa binaria. ¿Mantenemos lo que hay o lo que viene? De acuerdo, puede ser, pero estoy planteando mi posición. Mi posición es que esta Constitución que está propuesta por la Convención está mal hecha. Y en este artículo en particular está mal hecha porque no garantiza que los trabajadores sigan siendo dueños de sus ahorros. Aquí se han dado vuelta una serie de explicaciones, pero yo me voy a referir nada más que a una cosa muy simple. Veamos qué dicen los que escribieron la Constitución, porque esos son los que mandan. ¿Qué dijo el convencional Stingo? En el sistema de seguridad social que se está presentando ahora, claramente la plata no va a ser de los trabajadores en el futuro. Lo que está planteando el gobierno como reforma de pensiones, Claudia Sangüesa, subsecretaria, dice, el trabajador no tendrá la propiedad sobre el nuevo ahorro, o sea que nos van a quitar los ahorros. De ahora en adelante, si el gobierno triunfa con su proyecto, los ahorros previsionales futuros, las cotizaciones van a ir a un fondo común donde no vamos a ser dueños. Y eso es lo que estamos defendiendo, y eso es lo que debería haber el artículo constitucional protegido. El tema de la AFP, yo he planteado cambiar la AFP, he planteado cambiar el sistema de comisiones, he planteado cambiar el número de entidades a través de abrirlo para que haya competencias, para que los sindicatos administren ahorros, etcétera. Eso no es el tema, eso es un tema de reforma de pensiones, y podemos tener otro programa para discutir una reforma de pensiones encantado. Pero aquí estamos hablando de la Constitución, y la Constitución tiene unos principios mal hechos. Lo que se está hablando es de una Constitución nueva mantener lo que hay. Y manteniendo lo que hay, son estas AFP, que cuando pierden plata no responden. ¿Responden las AFP cuando pierden plata? Bueno, pero eso es una cosa que se puede cambiar, evidentemente. Ah, bueno, pero no la han cambiado. Pero espérate, la Constitución actual no tiene la AFP, no existe la AFP en la Constitución, porque de hecho fue anterior. Y lo que sí era importante es que esta Constitución fuera mejor que la actual, y era importante escuchar a la ciudadanía, y aquí se le dio un portazo a la ciudadanía, al no considerar la petición de con mi plata no, y de los 90% de los encuestados que dicen que la Constitución debe garantizar que los ahorros sean de ellos. Gracias, Bernardo Contén.